Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Como muchos de vosotros sabréis, ayer día 16 de octubre del 2018, la plataforma de vídeos más famosa del mundo, YouTube, estuvo caída por lo menos una hora. En esa hora nadie podía acceder a la plataforma, ni con el teléfono móvil, ni con el ordenador. Y al cabo de una hora, una hora y cuarto, YouTube volvió a la normalidad. Hasta aquí puede ser algo totalmente normal. Una plataforma que tiene unos errores, cae el sistema y los informáticos, los que están en Google, pues bueno, tardan, pues eso, poco, una hora, un poco más, para recuperar la plataforma. Pero a raíz de ello, y pasado casi 24 horas, no han llegado a pasar las 24 horas porque cayó en la madrugada de ayer, aquí en España, ha habido muchas personas que han estado hablando de que la plataforma no se cayó por un error, sino porque hubo un usuario que empezó a subir una serie de vídeos, o si no, un solo vídeo, no está del todo claro, en el cual aparecían varios políticos muy importantes que estaban haciendo una serie de ritual. ¿Cómo suena? Un ritual de tinte muy oscuro, algunos dicen que con una, con unos niños, otros dicen que no era un ritual y era una tortura a un ser que no era humano. La locura se ha extendido por internet, rumor tras rumor. Y claro, sobre esto yo me he puesto a investigar y en este vídeo me gustaría dar mi opinión. Lo que he encontrado ha sido de todo. En primer lugar, vídeos resubidos de lo que se censuró, que son todos un fraude, porque lo que aparece es una escena de una película llamada Señales, Sinks, de Mel Gibson, en el que aparece un extraterrestre que se parece un reptil. Pero eso lo han sacado de la película y lo están dando como si fuera el vídeo censurado que hizo caer YouTube. He visto también muchos falsos vídeos de lo que ha pasado, pero tenemos que sacar la reflexión que si de verdad alguien ha subido un vídeo que hizo saltar las alarmas en YouTube e hizo que tumbasen los propios de YouTube el sistema para que nadie descargase el vídeo, para asegurarse de que nadie podía hacerlo. Ese vídeo nadie lo va a encontrar. Si de verdad existe todo esto, el vídeo no está en internet. Porque tirar YouTube una hora tan solo para hacer que nadie descargue el vídeo es algo de fuerza bruta que lo que nos está contando es que hay alguien por encima muy importante que controla con recursos muy tecnológicos toda la red para que nadie pueda acceder a esos vídeos. Ahora bien, mi opinión entra aquí. Ahora os he contado el caso y ahora mi opinión. Hay que diferenciarlo porque si no la gente se piensa que aquí estamos hablando de cosas con la certeza absoluta. Y en este tema no tenemos nada de certeza, son solo rumores, pero es un misterio que quería compartir con vosotros. Mi opinión. YouTube no cayó solo una hora. Tres o cuatro horas antes de la caída yo estaba subiendo un vídeo al igual que otros compañeros y detectamos que surgió el error 500 típico y no nos dejaba subir vídeos. De hecho, casi no pude hacer un directo por culpa de este error. Es un error que sale en pantalla, un código muy largo y un mono diciendo que va a reparar el error. A modo de broma de Google. Es el error 500. Por lo que YouTube empezó a fallar por la tarde. Y esto puede indicar que no fue cortado YouTube para que retirasen unos vídeos. Creo que no. Creo que se está montando un falso rumor, una fake news para tapar otra cosa. Ya sabéis, hay otros temas que no se están hablando y que ayer también surgieron como noticia, como la cura del VIH. ¡Ojo! Bueno, aquí entraríamos también en conspiración porque la cura ya lo tenían de hace mucho tiempo y ahora están revelando algo. Algo que ya veremos dónde acaba. O también, pues, bueno, otra serie de cuestiones que no vamos a entrar ahora en debate. Pero parece que falsos rumores a veces aparecen, las fake news, para tapar algo mucho más gordo. Pero esta es mi opinión. Porque tampoco me extrañaría que se hiciera en el futuro algo parecido como tumbar la red para que unos ciertos vídeos que existen, bueno, no se dejen ver. Por una censura de alguien que se ha pasado de la raya y ha hecho saltar alarmas. Porque en Internet, el saltar alarmas cuando subimos una información, un vídeo o algo, puede pasar si no es que ya ha pasado. Pero nadie se va a enterar. Puede quedar en un simple rumor como en esta ocasión. Por lo tanto, vosotros decidiréis. ¿O es verdad que alguien ha subido algo sobre unos políticos o sobre una tortura a un ser reptiliano, como se está hablando? O por lo contrario, es una fake news, una noticia falsa, para tapar otras cosas mucho más importantes. Esta es mi opinión. Me sentía con el deber de contar mi opinión porque hay mucha gente que me está escribiendo, sobre todo en el vídeo que acabo de subir hace unas horas, diciéndome que, por favor, Iván, has visto lo que ha pasado, ha caído YouTube por unos vídeos muy fuertes y me estáis inundando mensajes, por lo que he tenido que investigar y dar mi opinión, siempre con cordura, con reflexión y lógica. Yo ya os digo, el saber que YouTube iba muy mal varias horas antes de que cayese, me da a entender de que es simplemente un error. Pero ya os digo, que no me extrañaría nada que YouTube y otras plataformas cayeran cuando detectan que alguien ha subido un vídeo saltando las alarmas. Eso hay que comentarlo. No voy a hacer más largo este vídeo porque, bueno, simplemente son rumores que quería compartir, ya os lo he dicho. Y nada, os dejo con un vídeo que he subido hace unas horas sobre una máquina llamada Dune, Dune, que va a ser la revolución en la física y en la ciencia del ser humano porque va a poder descubrir los misterios de los neutrinos. La van a construir y van a intervenir 32 países. Y están modificando el CERN en Suiza para probar el Dune antes de construirlo. En fin, os dejo el vídeo aquí en el canal para que lo veáis. Y nada, desde aquí, como siempre, el misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!